Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas Masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido Un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano, gracias a todos ustedes Pues obviamente por suscribirse, también por comentar, compartir, comparte este contenido Por favor, te lo sugerimos, comparte este contenido Ya que de esa manera sea en Telegram, sea en Whatsapp, sea en Story, en tu Twitter En fin, compártelo, que de esa manera pues obviamente tú haces la gestión Y te lo agradecemos muchísimo De servir obviamente como puente y enlace para que otras personas sigan llegando También los likes son bien importantes, así que deja tu like siempre que veas un video Y te gusta el contenido y eres pues obviamente frecuente en el canal Deja tu like ¿Por qué la radio? Y esto surge a medida de que honestamente vi de alguna manera el contenido de Keith Brown Siempre veo a Keith Brown Un abrazo y un saludo a mi hermano Keith Brown Y de igual manera también a Gran Sam, Gran Sam, mi hermano Que estuve hablando con él muchísimo ayer Un saludo a Gran Sam, allá en España ¿Por qué la radio? Hay gente que dice, no porque Y esto surgió en el programa de Keith Brown Una persona que aparente y alegadamente trabaja en radio Creo que su nombre es Bongo, Bongo, que se yo, algo así En fin, sin menospreciar a nadie y sin obviamente es que no lo conozco Pero creo que su nombre es ese Si no me equivoco, si me equivoco, disculpen Pero creo que es Bongo Se argumentaba obviamente en esa entrevista con Keith Brown De que Aldo Lardiano específicamente es un artista de culto Un artista de un nicho Aldo Lardiano es un artista Punto Lo que sucede con la radio Y a mí me van a disculpar Porque yo llevo Desde el 1988 trabajando radio He sido director de programación de radio Animador de radio DJ, como usted le quiera poner Haciendo producción de anuncio Director técnico de programas En fin He tenido mis propios espacios radiales Y mis propias emisoras radiales Tanto FM como online Y honestamente La radio Le teme A artistas Como Aldo Lardiano De igual manera también Le temen Artistas Como el B Como Vicocí Raúd del Escuadrón Cualquiera de estos artistas de Chile Un chiste en sí En fin Raperos En general Las radios se cagan en los calzoncillos Sobre todo Sobre todo los directores de programación Porque número uno No le rinden pleitesía A ningún Empleado Ni ningún D-jockey O sea No son Artistas Manipulables Ni su música O la música Que hace el rapero No tiende a ser atractivo A lo que básicamente sustenta Los sueldos y la estructura De una emisora radial Y a qué voy Para que Gente quizás como Por poner un ejemplo Rosalía Un Bad Bunny Estos artistas Por decirlo así Populares Extremadamente populares Les gustan las emisoras de radio Es porque Número uno Su contenido Es ligero Es vacío No es contundente Y obviamente Según Se ha demarcado La costumbre En esos géneros musicales Entiéndase por ejemplo El cubatón O el reparto El dembow El reggaetón Todos estos géneros Populares Que tienden Pues obviamente A apelar más A la banalidad Al baile El mayor Contribuyente Por lo menos En la radio comercial No la radio de difusión pública En la radio comercial Son Son Los vicios ¿A qué me refiero? Las bebidas alcohólicas El cigarrillo Tabaco El Vape Todo este tipo de producto Ligero Sobre todo Con alto contenido de alcohol Y un alto contenido musical Para adultos Se entrelazan Se entrelazan Porque obviamente El discurso Que apela el artista En su inmensa mayoría Va Attach Como decimos nosotros Va junto Va consono Con lo que son Las bebidas alcohólicas Y este tipo de producto Como el tabaco Y ya ustedes saben Todo tipo de pastillas Que sí Mólicas Que esas son las que no se anuncian Obviamente Que quede claro Ese tipo de producto Está prohibido Por lo menos en radio Aunque a las farmacéuticas Les gusta anunciarse Pero por la misma conducta Del que consume esa música Tiende A apelar El consumo Obviamente De sustancia O De alcohol Vamos a ser sinceros Vamos a ser honestos O sea A quitarnos las vendas Y el tabú Los mayores contribuyentes De acuerdo Y entiendan algo De acuerdo A las propias emisoras De radio Y como dije Se lo dice a alguien Que trabajó en radio Muchísimos años Desde el 88 Son Las agencias de publicidad ¿Qué pasa con las agencias De publicidad? Las agencias de publicidad Son las que tienen Las carteras Promocionales Y el budget O el recurso económico Para pautar Los anuncios Lo que le llaman Los spots 15 segundos 30 segundos Hasta un minuto Dependiendo de los anuncios Dependiendo de las campañas Y obviamente Estas agencias de publicidad No tienen Ni uno Ni dos Ni tres clientes Como dije Esta gente Tienen una cartera Pues ¿Qué sucede? Con tres o cuatro clientes Que tenga De consumo O que sean Marcas Reconocidas En cuanto a Bebidas Alcohólicas O cigarrillos La agencia De publicidad Va a pautar En esa emisora Pero cuando ellos Pautan Ellos no pautan Un cliente Dos clientes Ni tres clientes Ellos abonan La cartera De clientes Yo soy una agencia De publicidad Y yo le digo Básicamente Al director De programación Y me siento Con ventas El departamento De ventas Y le digo Mira Yo quiero pautar Tengo esta nueva Campaña De esta cerveza Pero también Tengo la campaña De esta Compañía De cigarrillos Yo quiero pautar Toda mi cartera Porque por ahí Tengo tiendas De ropa Tiendas Por departamento Tengo tiendas De venta De piezas De auto En fin Todas estas cadenas Fast food Todas estas cadenas Pero obviamente Ellos Consagrando Esos dos clientes Primordiales Que son Obviamente El nicho De la emisora Por la programación Que dan Porque saben Que todo el mundo Está lo loco El garete Que si bebo Que si fumo Que si esto Que si lo otro Pues por ahí Entran todos los anuncios Ellos le dicen Yo te voy a pautar Pero va todo esto Y ahí es donde juega El rol Del departamento De ventas Junto con el O sea Es como un pitching Y catching Es como un pitcher Y un catcher Tira la bola El otro la recibe Programación Con ventas Entonces vamos a meter Estos artistas Porque estos artistas Obviamente Dan los resultados Dan los números Tienen su público Son populares Pero a lo que te apelan Es ya tú sabes Alto contenido sexual Alto contenido quizás Explícito Vamos a fumar esto Vamos a beber esto Vamos Y por ahí entonces Agarran los paris Las fiestas También los que están Los que son promotores De eventos Que hacen eventos También obviamente Pues van a llevar Los artistas Ellos quieren anunciarse Y es todo una cadena De hecho Una reacción En cadena Nadie me puede decir A mí En sano juicio De que no pueden Programar Artistas como Bicosí Como el de Oraldiano Como el B Dentro de su rap Inclusive Recuerdan un tema De Bicosí Donde le tiró A la cerveza Curse Light Y detrás le dijo Y ahí se fue Ese anuncio Él sabe que Curse Light Lo va a vetar De por vida La agencia de publicidad Que maneja La cuenta de Curse Light Sobre todo en Puerto Rico Cuando se pegó Ese tema No puso Dicen Tocan a Bicosí No me anuncio Más en esa emisora A veces No lo tienen Ni que decir Automáticamente La emisora Sabe Y dice No, no Guárdate eso No toques a fulano Porque sabes Que tenemos La agencia de publicidad Que nos da Los anuncios De Sutano Y no podemos Caer ahí Porque perdemos El guiso Perdemos los anuncios Y se van con otra Competencia Con otra emisora Pero decir O sea El disparate Garrafal De que la música De Ardo El Aldiano Es una música De culto Es una música Por decirlo así Al sol De hoy Con la cantidad De seguidores Que tiene De un grupito Eso está Completamente erróneo Eso es faltarle A la verdad Dentro de lo que es El sistema De verdad De lo que es La radio Lo que es Un medio De comunicación Masivo Porque usted Tiene emisoras De balada Usted tiene emisoras De música típica Usted tiene emisoras De salsa Música tropical Usted tiene emisoras De reggaetón Usted tiene emisoras De 20 mil jodiendas De jazz Música instrumental De rock Eso Ese argumento Honestamente No es válido Por otro lado Y tengo que decirlo Honestamente Las emisoras No tienden A caer Tanto O a gustarle Los discursos Sociales Ni políticos Ellos catalogan Y se lo digo Honestamente Ellos catalogan A este tipo De artistas Como artistas De cuidado Artistas Por decirlo así De manera Peligrosos Peligrosos Para ellos En qué sentido Porque vuelvo A lo mismo El artista No tiende No tiende No tiende a ser Complaciente Si yo te puedo Dar una entrevista Si yo Vamos a hablar De mi música Vamos Para entrar Quizás Muchos de nuestros Artistas Del rap latino Yo diría Que en una inmensa La mayoría En temas Controversiales Ellos discuten Eso Dentro de sus Históricos Ellos Si vamos A tirarnos Vamos A tirarnos Pero Quizás No se sienten Tan cómodos Y muchos Han hecho Entrevistas Claro que sí Con otros Youtubers Con Porque el YouTube Se presta más Para eso Pero de cierta Manera Siempre Guardan Ese tipo De Statement Para sus Redes Para sus Historias Artistas Profundos Artistas Quizás Por decirlo así Y la han tocado Pero la han tocado Con mucho cuidado Por ejemplo Como Cani García No tiende a tener Repercusión En la radio Y no le hace falta Al artista No le hace falta Porque además De eso El artista De hoy Sabe Entiende Y comprende Que la radio Está Muerta La radio El que escucha Radio Honestamente O escucha noticias Que son las emisoras Que más Audiencia Tienen Las emisoras Que más audiencia Tienen Son las emisoras De noticias Eso no lo digo yo Solo dice Mediafax Lo dicen O sea Las encuestas La gente Que tiende A estar tocando Temas de noticias Temas de impacto Nacional Política Cosas así Esas son las emisoras Que más la gente Escucha Sobre todo El público Adulto El joven Y el joven Adulto Ya no te oye Radio Ya la música Está en plataformas Digitales Y el streaming En línea Honestamente Le ha pasado El rolo Esas son las nuevas Emisoras de radio Desde hace Años Desde que existe El Pandora Desde que existe Todas las Spotify Vino a llenar Un vacío Increíble Tidal Todos esos apps Todas esas compañías Todas esas Por decirlo así Eh Maneras De poder difundir La música De los artistas Sobre todo Los artistas independientes Llegan a un público Mucho más amplio De una manera Más sencilla Más fácil Y honestamente Hasta con más calidad So el artista No tiene que ser Complaciente Ya como hacen Quizás 30 años 20 años Atrás Con ningún Medio de comunicación Masivo Porque los medios De comunicación Masivo Sobre todo En los Estados Unidos Que son los que De verdad Pagan royalties Duros Porque eso O sea El hecho de que a ti Te toquen en radio Y que tú pegues Un tema en radio De venga Royalties Se pagan regalías Las emisoras Tienen que pagar Anualmente Unas licencias Y ahí los artistas Cobran De ese dinero Pero ya la radio Está muerta De padre y madre Igual que la televisión El YouTube Le hizo un boquete A la televisión Y obviamente Por ahí Tenemos Miles de plataformas Como lo es Netflix Hulu Peacock Por ahí Ahora todos los canales Paramount Plus Todos tienen Star Plus HBO Todos tienen Todos tienen Todos tienen presencia Gracias a A los Smart TV Con sus apps Y ya tú Pues obviamente Pagas una suscripción Que sale mejor Que pagar el cable TV Porque mucho inclusive De estos apps Ya vienen con la televisión Incluida Y te vienen con todas las series Y te viene con todo Pero el artista No se debe A ninguna emisora De radio Honestamente Yo lo digo Yo escucho Radio satélite Y escucho radio satélite Básicamente Por dos emisoras Y pago Mis radio satélite En mi vehículo Por dos emisoras En mis dos carros Y una Shady 45 Y la otra Rock the Bells Son emisoras de rap Netamente de rap Cero bla 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 Los talk shows Son súper entretenidos No tienen Ningún tipo de censura Porque la radio Satélite No se rige Por la federación La FCC La Federal Communication Commission La Comisión Federal De Comunicaciones En los Estados Unidos Y no están censurando No censuran Pero todavía Al sol de hoy O sea Hablar de radio Dentro de muchas cosas Es que también Los artistas Por ejemplo Sobre todo Los artistas De los llamados De nicho O de culto Artistas Underground Supuestamente Pues obviamente Tampoco Les interesa Porque ya están De alguna manera Sugestionados Con razón Por el hecho De que muchas De las emisoras Obviamente Tú tienes que pagar Payola Tú tienes que pasar Y muchas De las grandes compañías Las grandes corporaciones Lo pagan Otro día Vi por ahí A un par amigo mío De Puerto Rico Que le En un clip Salió Creo que fue Hueso G Hablando de la Payola No Por ahí No Reculeando Mire mi hermano Déjese de bobería La Payola existe Y ha existido Toda la vida Payola y plugola Y sabemos Que Es real Porque Porque la industria De la música En cuanto a las regalías Va a recubrar Para atrás Cuando la emisora Paga la licencia Ellos ahí Te devuelven Básicamente El dinero De la Payola Y a veces Hasta más Pero el que se beneficia De la Payola Por lo regular Es alguien por el lado Que trabaja en la emisora Y es el que se encarga De colocar Los temas Ese es el que se encarga De decir Tócame este tema Y este tema Me lo vas a tocar Tantas veces al día Y ya no Eso se hablaba antes Ya no Ya automáticamente Va programado Por una computadora Y te sale Le sale al DJ En la computadora Y el MP3 Que va a tocar Y va a sonar Las veces que la va a sonar Y el mismo programa Le dice al DJ A esta hora Tú vas a hablar A esta hora Vas a decir la hora Vas a decir el tiempo Vas a animar Este tema Y vas a enlazar Este tema Con este otro Y aquí te vas a tirar El bumper Te vas a tirar El sweeper O sea Ya eso está programado Tipo lo único Que tiene que hacer Es abrir el micrófono Porque ya tiene el espacio Y sabes Tantos segundos Tienes que hablar Y te va a arrancar El otro tema Y cuando tú lo tocas Lo pisas O sea Cuando tú lo escuchas Lo pisas Y le das la coletilla Y te fuiste Así que funciona La radio Que es un medio hermoso A mí me encanta La radio La adoro Gracias a Dios Nunca he tenido Por ejemplo Experiencias Y sí He visto experiencias De situaciones Con disqueros Pero no podemos Hacernos los estúpidos Los tontos Ni los ciegos Al que es fanático Fanático De Aldo el Aldeano Le importa Muy poco Que a un artista Como Aldo el Aldeano Lo suene la radio No la ha hecho falta Ni lo necesita Es más Me atreveré a decir Que la radio Necesita más De un Aldo el Aldeano Que de lo que Aldo el Aldeano Necesita la radio Así es eso Pero es sencillo Hoy en día Con las plataformas Como dije De streaming Y todo La popularidad De la música O sea Tanto del rap Underground O del rap Consciente O del rap En general No necesita De radio El artista Lo que necesita Es Tener una Consistencia Crear Obviamente Desarrollar Dentro de él Un sistema De lanzamientos El pitching Ten todas Tus carátulas Ready Ten tus videos Y vamos Por encima Y vas a facturar Y vas a facturar Tu público Va a crecer Una vez la gente Vea que tú Estás insistiendo 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 Y estás haciendo Eso va a repercutir En tu carrera Pero la radio De la radio Nos reímos No la necesitan Ninguno Así que Déjame tu comentario ¿Qué tú crees? Coméntame allá abajo Regálanos un like Comparte este material Pero sobre todas las cosas Masacre Ese botón de suscribir Y dale a la campana Para que recibas Las notificaciones Cada vez que colgamos Un nuevo podcast Este fue LowQ Bonito jueves A todos Se me cuidan Y dale a la campana Y dale a la campana Y dale a la campana